Hola a todos, hoy quiero hablaros de Interstellar, una película que se publicó en 2014, de la que seguramente habréis oído hablar en estos años y que, bueno, argumentalmente ha sido muy divisiva, a mucha gente le ha gustado, a mucha gente no le ha gustado, pero en lo que sí hay consenso y en lo que mucha gente está de acuerdo es que la representación que hace de la ciencia y de muchos aspectos del espacio es muy buena, entonces me gustaría repasar con vosotros en este vídeo esos aspectos y ver qué parecidos tienen con la realidad y en qué cosas no hay parecido con la realidad. Evidentemente va a haber spoilers, o sea que si no habéis visto Interstellar os aconsejo que la veáis primero, especialmente si os gusta la ciencia ficción porque es una buena película, ya os digo, argumentalmente os gustará más o menos, habrá de todo, pero desde el punto de vista de la ciencia ficción es entretenida y seguramente si no la habéis visto pasaréis un buen rato. Pero antes de hablar de la película es verdad que hay que hablar de una persona, de Kip Thorne, que es la mente pensante detrás de la ciencia de Interstellar y que, bueno, quería demostrar que era posible hacer una película con una base sólida en la ciencia que atrajese al gran público. Y de hecho él cuenta que la condición que tenía con Christopher Nolan para hacer Interstellar era que no se haría nada que violase las leyes de la física y eso deja claro que para él era importante que la ciencia se respetase al máximo posible. Es verdad que hay ciertas licencias y hay algo de especulación, pero en general, en líneas muy generales, se respeta al máximo. Y la verdad es que se nota la influencia de Kip Thorne porque es un científico muy reputado que lleva muchos años estudiando los agujeros negros, que ha recibido un premio Nobel por sus aportaciones para el descubrimiento de las ondas gravitacionales y en general, pues bueno, es verdad que se nota la presencia de una persona que tiene muchísima experiencia en el campo de los agujeros negros, que es una de las cosas a la que gira Interstellar. Además hay que decir que la ciencia de Interstellar no es sencilla. Es verdad que algunos puntos son muy complejos hasta el punto de que hubo físicos en 2014 que después de salir del cine, de haber visto la película, decían, bueno, es que hay cosas que no tienen nada que ver con la física o se alejan mucho de lo que es verdad. En realidad lo que estaba pasando era simplemente que es que no habían entendido qué era lo que pasaba porque había datos que no tenían. Kip Thorne publicó un libro poco tiempo después llamado La ciencia de Interstellar en el que profundiza de una manera más técnica en muchos de los aspectos que se tratan en la película y ahí ya sí que era más fácil entender que sí, que todo aquello tenía sentido, era simplemente que faltaba un contexto que no se podía transmitir en la película porque hubiera sido aburrido conocer cosas como cuál es la masa de gargantúa, por ejemplo. Dicho esto, ya podemos hablar de la película. Del principio, la verdad es que solo hay dos cosas que quiero destacar. Por un lado está la plaga que asola los cultivos. Mi interpretación fue que más que ser la falta de cultivo lo que obliga a la humanidad a tener que irse es la falta de oxígeno porque se alimentan esos microorganismos que devoran cultivos de nitrógeno. Entonces, me lo tomé como eso, como un mecanismo argumental. El otro punto del que quiero hablar es el agujero de gusano que aparece cerca de Saturno, que la NASA en la película explica que lo pusieron allí ellos. Y ellos vienen a ser una especie de criatura capaz de manipular el espacio en más de las tres dimensiones que conocemos, las tres dimensiones con las que convivimos día a día, arriba, abajo, izquierda, derecha y adelante, detrás. Entonces, se habla de ellos varias veces en la película, pero sí que es verdad que no nos dan ningún contexto más. Entonces, en cuanto a los agujeros de gusano, es ciencia especulativa, podríamos decirlo así. Y sí que es verdad que, por lo que conocemos del espacio-tiempo, podría haber un túnel entre dos puntos del espacio. En la teoría, lo que se dice y suele decir es que un agujero de gusano podría conectar dos universos diferentes, o dos puntos del mismo universo. En el caso de Interstellar, sí que se dice que es un sistema en otra galaxia, pero no se dice si es en el mismo universo o es un universo paralelo. En cualquier caso, sí que es verdad que la idea es científicamente posible. Como digo, es ciencia especulativa en el sentido de que no hemos visto agujeros de gusano en la naturaleza, el funcionamiento es un poco complicado, en el sentido de que hace falta algún tipo de materia exótica que sea capaz de abrir un túnel en el espacio-tiempo. Entonces, es decir, si realmente es posible, no conocemos cómo hacerlo. Y ahora mismo ni siquiera sabemos qué tipo de materia habría que utilizar para poder crear un agujero de gusano y para hacer que fuese estable. Pero la posibilidad está ahí. Y también hay que decir que la representación del agujero de gusano como una especie de esfera en el espacio es muy buena. Es más o menos lo que creemos que se vería en la realidad si hubiese un agujero de gusano al que pudiésemos viajar para desplazarnos a otros lugares del universo. Aquí también es donde ya vemos que eso de no hacer nada que viole las leyes de la física, Kip Thorne lo aplicaba en serio. El tiempo que tarda la tripulación en viajar desde la Tierra a Saturno es dos años aproximadamente. Y la forma de conseguirlo es con algo que llamamos asistencia gravitatoria, que es básicamente hacer que una nave pase cerca de un objeto masivo, como puede ser el otro planeta, para acelerar, para conseguir más velocidad y poder llegar más rápidamente a su destino. Es una maniobra que se utiliza habitualmente en los lanzamientos de misiones a lugares remotos del Sistema Solar, como puede ser la sonda Mew Horizons, a Plutón, por ejemplo, y es completamente posible. Además de eso, sí que es verdad que la parte que no está tan clara en cuanto a Interstellar es el tema del sueño suspendido, porque la tripulación duerme mientras hay un robot que se encarga del cuidado de la nave y de todo lo esencial. Tecnológicamente, el robot no parece imposible, al menos hasta donde yo he visto, en cuanto a lo que hemos visto de Interesencia Artificial y demás, sí parece, o sea, no parece haber nada que no esté al alcance de lo que se podría hacer. La cuestión del sueño suspendido, o la animación suspendida, o como lo queráis llamar, ya es un tema más delicado, más que nada porque en ningún momento se llega a describir cómo funciona. Es decir, hay explicaciones que seguramente desde el punto de vista médico sí tendrían sentido, pero como no sabemos exactamente cómo funciona, pues bueno, no se puede decir si es real o no. O sea, posible, podría serlo, según como se hiciese, aunque habría que ver si realmente sería para varios años o no. Pero bueno, es algo que podéis considerar tanto como una licencia artística para la historia o como quizás una posibilidad. Ya en el sistema de destino hay que hablar de Gargantúa, que es la pieza clave en toda la película, es lo visualmente más espectacular que podemos ver y que plantea muchas preguntas porque es verdad que si conoces un poco de agujeros negros dices, bueno, hay cosas aquí que no son posibles. Entonces vamos a ir por partes para desgranarlo todo y ver cuál es el funcionamiento de Gargantúa. Lo primero de todo es que Gargantúa es un agujero negro supermasivo que tiene 100 millones de veces la masa del Sol. Los agujeros negros supermasivos son reales, creemos que todas las galaxias grandes, la Vía Láctea, Andrómeda y otras galaxias de un tamaño considerable, tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Gargantúa tiene una masa muy elevada porque 100 millones de veces la masa del Sol está muy por encima de, en el caso de la Vía Láctea, el agujero negro supermasivo que hay es Sagitario A Estrella, se llama así, tiene 4 millones de veces la masa del Sol, entonces Gargantúa es muchísimo más grande. Pero bueno, no hay nada que diga que no pueda ser así de masivo. Lo más llamativo de Gargantúa, sin embargo, es ese disco de material que hay a su alrededor, que brilla con la fuerza de una estrella realmente, porque puede parecer que es un disco de acreción, que es como se llaman los agujeros negros, como sabéis, absorben el material que está demasiado cerca de ellos, y el material que hay a su alrededor se calienta, emiten rayos X, emiten un montón de radiación, entonces, si Gargantúa tuviese un disco de acreción a su alrededor, los rayos X y la radiación que metería, matarían a los astronautas en cuanto llegasen allí. En su lugar, ese disco que hay alrededor de Gargantúa, es un disco que el Zorn lo describe como anémico y frío, lo que quiere decir es, Gargantúa ya no está absorbiendo material, porque los agujeros negros no son aspiradoras, tienen una distancia a partir de la cual no pasa absolutamente nada, y el ejemplo se suele poner con el Sol también, si mañana cambiásemos el Sol por un agujero negro, el sistema solar en sí seguiría funcionando exactamente igual, no pasaría nada más allá de que no tendríamos una estrella que iluminase el sistema solar, pero las órbitas y los planetas y de todo seguiría igual, porque el radio de acción del agujero negro, donde sí atrae la materia y la absorbe, es muy pequeñito, entonces los planetas están suficientemente lejos como para que no haya ese peligro. En el caso de Gargantúa, ese disco, como os decía, ya no está siendo absorbido por Gargantúa, ese proceso va parado, entonces simplemente es un disco de material que está girando a su alrededor, que todavía está caliente, se está enfriando, y por eso emite ese brillo. Es una buena forma de evitar los rayos X y la radiación y todo lo que podría matar a los astronautas y que hace que, bueno, que argumentalmente pueda ser posible. El disco en sí, además, hay que decir una cosa, porque veréis que estoy diciendo todo el rato disco, si habéis visto la imagen, si os habéis fijado en la imagen de Gargantúa, parece que tenga dos, parece que tenga un disco horizontal y otro vertical. En realidad lo que pasa es que un agujero negro distorsiona el espacio-tiempo alrededor con tanta fuerza que se curva sobre sí mismo, entonces el disco horizontal cuando pasa por detrás de Gargantúa se convierte en una especie de círculo que parece que lo cubre por arriba y por abajo. No es así, es simplemente un disco que hemos dividido en dos, entonces es una representación también muy buena de qué es lo que pasa y de cómo se perturba el espacio-tiempo alrededor de la región de un agujero negro, sea supermasivo o estelar, y es algo que han cuidado muy bien. La única pega, quizás, por poner alguna respecto al disco de material que hay alrededor de Gargantúa, es que el brillo quizás sea más elevado de lo que debería, Kip Thorne, si no recuerdo mal, de hecho sí que dijo que era un poco más brillante de lo que debería haber sido en la práctica para que visualmente tampoco fuese, la película no fuese oscura, no fuese tan atractiva. Es un detalle menor, es decir, todo lo que se representa del disco de Gargantúa científicamente es posible y está muy cuidado. Dicho esto, ya podemos hablar del planeta de Miller, que es el primer planeta que se visita en Interstellar y que es el que más preguntas y dudas plantea, porque por su situación cerca de Gargantúa, la verdad es que es un poco más complejo de entender. Lo primero que nos dicen es que está tan cerca de Gargantúa que una hora en su superficie equivale a siete años lejos de allí. Esto nos deja dos dudas. Por un lado, ¿esa distancia no debería destruir el planeta de Miller por la gravedad de Gargantúa? Sí y no. Si nos ceñimos a un agujero negro ideal, por decirlo de alguna manera, que es el que se suele explicar, sí. Estaría demasiado cerca y lo tendría que destruir. Pero, Kip Thorne lo que nos dice es que Gargantúa es un agujero negro en rotación. No es exactamente un agujero negro ideal. De hecho, los agujeros negros en el universo son agujeros negros en rotación. Y eso quiere decir, porque es una particularidad que tenemos agujeros negros en rotación, que hay una región cerca del agujero negro, hay una órbita, que es estable. Tú puedes tener un planeta ahí dando vueltas, sin que la gravedad de Gargantúa lo destruya. Es el recurso que utiliza. El segundo punto que quería destacar es el del paso del tiempo, que tiene que ver con la teoría de la reactividad de Albert Einstein y que quizás os resulte familiar. Einstein lo que nos enseñó es que hay dos escenarios en los que el tiempo pasa mucho más lentamente para una persona. Uno es viajando muy rápido, muy cerca de la velocidad de la luz. Y el otro es en presencia de un campo gravitatorio muy intenso, como puede ser un agujero negro como Gargantúa. El caso de viajar muy cerca de la velocidad de la luz no nos interesa porque no es el que pasa a Interstellar. El caso del agujero negro sí. Lo que quiere decir esto, en realidad la dilación temporal, lo que quiere decir es que si tú estuvieses en la superficie del planeta de Miller, para ti 60 minutos son 60 minutos exactamente igual que en la Tierra. El tiempo no pasa más lentamente para ti. Lo que pasa es que para la gente que está lejos de allí, su percepción de cómo pasa el tiempo para ti sí es mucho más lenta. Entonces lo que para ti es una hora, para alguien que está en la Tierra o que está incluso lo suficientemente lejos de Gargantúa como para que su gravedad no sea tan intensa, el tiempo sí que parece que para ti pasa mucho más lentamente. Entonces eso provoca que lo que para ti es 60 minutos, para alguien en la Tierra o lejos del planeta de Miller, sean 7 años. Y eso es uno de los argumentos clave y más importantes a la hora de avanzar el argumento en Interstellar. Además la relatividad nos trae un par de observaciones bastante curiosas. Por un lado, cuando Cooper aterriza en el planeta, se lee una ola alejándose. Seguramente es la misma ola que mató al Dr. Miller minutos antes de que ellos aterrizasen. El planeta de Miller lo eligen porque todavía están recibiendo datos, parece que todo está en orden. Ya lleva años emitiéndose la señal. Claro, lo que no tenían en cuenta es que la dilación temporal era lo que había provocado que durante años se estuviese emitiendo una señal que en realidad desde la perspectiva del planeta de Miller había durado muy poco. El segundo punto, la segunda observación también que es interesante hacer respecto al planeta de Miller es que la ola que se aleja no es un tsunami. No es, o sea, no hay una ola gigantesca que va barriendo el planeta. El planeta lo podéis imaginar como si fuese un balón de fútbol americano, ovalado como una elipse, con los dos extremos, el extremo que apunta con un extremo apuntando a Gargantua y el otro apuntando hacia atrás. Es exactamente lo mismo que pasa con las mareas en la Tierra. La marea alta está siempre en la orientación en la que está la Luna y en la dirección contraria. Ahora, esto quiere decir que el planeta de Miller está en acoplamento de marea con Gargantua, es decir, pasa exactamente igual que con la Tierra y la Luna. La Luna siempre nos muestra su misma cara porque tarda tanto en dar una vuelta sobre su eje como alrededor de la Tierra. Al planeta de Miller le pasa exactamente lo mismo. Entonces, siempre en toda esa órbita que hace alrededor de Gargantua, la ola está apuntando a Gargantua y en teoría debería estar siempre en el mismo lugar. Aquí sí que Kip Thorne utiliza una pequeña trampa y es que los planetas que están en acoplamento de marea que en teoría no deberían moverse, sí que es verdad que se mueven ligeramente hacia adelante y hacia detrás. Y eso hace que es lo que utiliza para permitir que la ola eventualmente golpee a los astronautas y las obligue a escapar. Ese acoplamento de marea también además es lo que explica que tengamos un océano que llega solo a la altura de las rodillas más o menos, y sin embargo olas que son de un kilómetro de altura. ¿Por qué? Porque la gravedad de Gargantua es tan intensa que tira del océano y digamos que lo estira. Entonces, el resto del océano y el resto del planeta es muchísimo menos profundo. La parte final del planeta de Miller también tiene su miga porque es verdad que hay gente que lo ha dicho así también. Dice, bueno, ¿cómo es posible que escapen de la gravedad del planeta de Miller con una nave cuando para despegar de la Tierra necesitaron un cohete? Dice, aquí hay que hacer dos aclaraciones. Por un lado es, y está recogido así en el libro de Keith Thorne, creo, en la ciencia interstellar, el planeta de Miller tiene una gravedad del 130% la de la Tierra, es decir, es un 30% más intensa. Algo que los seres humanos lo pueden soportar sí que es lo que vemos, que es lo que hace que sus movimientos sean tan complicados porque es una gravedad más fuerte de la que están acostumbrados a soportar, pero no hay nada raro ahí. Respecto a la posibilidad de que la nave pueda escapar de la superficie al espacio, hay que decir que al principio de la película se utilice un cohete, de hecho es el Saturno 5, es el mismo cohete que se utilizó para las misiones Apolo, no es más que una licencia, en el sentido de que la nave podría haber despegado de esa Tierra directamente, pero hay mil justificaciones para utilizar el Saturno 5, por el sentido de que fue porque es que querían recordar la primera misión Apolo, lo que fuese, quiero decir. O sea, lo que quiero decir es que no hay ningún motivo, científicamente hablando, que impida que pueda haber una nave que sea capaz de llegar en una sola tirada a la órbita desde la superficie. De hecho, eso sí que se dice, la nave es capaz de alcanzar la órbita por sí sola, no la utilizan en el caso de la Tierra también para ahorrar combustible. Quiero decir, hay muchas explicaciones, no recuerdo ahora mismo si alguna de ellas era en la película, pero que no es un error flagrante ni mucho menos, es decir, la nave puede escapar del planeta de Miller porque nos dicen que sí que tiene esa capacidad, científicamente y físicamente es posible. En definitiva, el viaje al planeta de Miller es un desastre, las cosas salen fatal, y encima cuando vuelven a la estación descubren que han pasado 23 años esperándoles, con todas las consecuencias que tienes argumentalmente de que Murph es más mayor, de que tienen que elegir a qué planeta ir, etcétera, etcétera. Argumentalmente, pues como decía, no tiene mucha más relevancia, más allá de que la dilación temporal está presente y tiene una base científica. Respecto al planeta de Mann, no hay mucho que decir desde el punto de vista científico, más allá de que aquí es el más interesante desde el punto de vista de Kip Thorne, en el sentido de que cree que es donde está la mayor inconsistencia científica de gran parte de Interstellar, porque las nubes congeladas, la complejidad del hielo para hacer esas estructuras, Kip Thorne no tiene muy claro que sea posible, cree que quizás no, quizás sea una licencia, pero ese es el mayor error y ni siquiera está seguro de que no sea posible. Entonces, bueno, no hay mucho que decir en ese sentido y el argumento pasa lo que pasa, Mann ya sabemos qué es lo que hace, el planeta es completamente inhabitable porque no pueden llegar a la superficie, están las nubes congeladas y eso les obliga a tener que buscar el tercer planeta y ya acercarnos al desenlace de la película. En este punto, si no recuerdo mal, la nave ya está cayendo hacia Gargantúa, no hay posibilidad de volver a la Tierra y lo que deciden es utilizar una asistencia gravitatoria, igual que habían hecho con Marte para llegar a Saturno en solo dos años, lo que deciden es utilizar Gargantúa y la gravedad de Gargantúa para llegar al planeta de Edmund y el problema es que la dilación temporal vuelve a entrar en juego porque lo que para ellos es solo unos minutos de viaje, en la Tierra son 51 años. Eso quiere decir que cuando llegan al planeta de Edmund han pasado 74 años y ellos determinan que hacía 77 años que había muerto Edmund, es decir, si quitamos la dilación temporal del medio, en realidad lo que le pasó a Edmund fue que murió tres años después de que ellos llegasen al sistema, que es simplemente una curiosidad que comento porque, bueno, argumentalmente sí que podría decir que a lo mejor lo hubiesen podido salvar si hubiesen ido allí, no tiene más importancia que esa. Eso ya nos deja con lo que pasa con Cooper, en su camino hacia el agujero negro, que es donde quizás aparecen más dudas y más preguntas sobre qué es lo que pasa al caer a un agujero negro. Bueno, en el caso de Cooper lo que pasa es que ya una vez que empieza a caer el agujero negro es donde empiezan las cuestiones y las preguntas raras, lo primero de todo es que si hacemos caso de la ciencia, lo que nos dice es que al caer en un agujero negro te deberías convertir en una especie de espagueti y por tanto morirías. El caso es que eso es verdad en un agujero negro de masa estelar, es decir, en el que se produce cuando es una estrella mucho más masiva y más grande que el Sol la que se convierte en un agujero negro al final de su vida. Como Gargantó es un agujero negro supermasivo, su superficie es mucho más grande, de varios millones de kilómetros seguramente, aunque no se dice, pero bueno, tiene que ser algo así. Entonces la diferencia de gravedad entre lo que Cooper experimenta entre su cabeza y sus pies es muy pequeña, no hay diferencia, así que esa espaguetificación, que es como se llama, y es el efecto que se produce por la diferencia de gravedad de un agujero negro pequeño, tirada con mucha más fuerza de tus pies o de tu cabeza, lo primero que esté más cerca al agujero negro, en un agujero negro supermasivo esa diferencia es mucho menor y por tanto no pasa nada. Entonces Cooper atravesa el agujero negro sin problemas, eso científicamente, o sea, es una teoría, pero lo que nos dice la teoría es que sí, es posible, en el caso de un agujero negro supermasivo, eso sí, un agujero negro de masa estelar, pero un supermasivo sí, y ahí ya llegamos al punto complicado, porque es que lo que nos dice la ciencia es que en el agujero negro, en el centro de un agujero negro, hay una singularidad. Una singularidad es una forma elegante de decir que no tenemos ni puñetera idea de qué es lo que pasa ahí. La ciencia nos dice que Cooper debería haber muerto de la singularidad, sin embargo, no pasa. Lo que nos encontramos en su lugar es que Cooper termina en un lugar extraño que parece una especie de librería o biblioteca infinita prácticamente, que es lo que se llama, que llaman tesseracto. Aquí hay que aclarar dos cosas, por un lado, parece ser que son ellos los que colocan a Cooper ahí, o sea, les salvan con un poco de magia, que sé que podemos decir que es una licencia argumental, porque no sabemos exactamente cómo se podría evitar caer una singularidad en un agujero negro, o sea, ahí sí que no hay, es una licencia narrativa pura y dura. El tesseracto es un poco más, el tesseracto sí que tiene una base científica, es del mismo modo que tenemos un cuadrado, es una representación en dos dimensiones, la representación en tres dimensiones de un cuadrado es un cubo, el tesseracto es la representación en cuatro dimensiones espaciales, es decir, si hubiese una cuarta dimensión física, de un cubo. Eso es un tesseracto. En el caso de Interstellar, lo llaman tesseracto, como no hay forma de representar más allá de tres dimensiones, podría ser un tesseracto perfectamente. Aquí es donde, aquí ya sí que lo que pasa es, es todo narrativa, es decir, no hay una base científica para que nos diga que, en el tesseracto, es posible interactuar con el pasado, y mandar mensajes a través del tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, es un recurso narrativo que no tiene mucha más importancia que eso, en el sentido de que, no sabemos qué pasa dentro de un agujero negro, y como se ha establecido que ellos son una especie de criatura que existe en más de tres dimensiones, pues podrían tener esa capacidad. No hace falta darle muchas más vueltas. Porque ya os digo que esa parte es, la que seguramente es lo que tiene la mayor cantidad de licencia narrativa de todo lo que pasa en la película. Al margen de eso, lo único que queda comentar es ya el final en sí de la película, en el que toda esa dilación temporal que ha ido sucediendo, pues ya vemos las consecuencias de ello. A Cooper lo rescatan, vuelve con Murph, y Murph es mucho mayor que él, está en su lecho de muerte, y se encuentran en la estación Cooper. De la estación Cooper, sí que hay que decir que es un cilindro de O'Neill, es un tipo de colonia orbital, es uno de los prototipos, y de los modelos que se ha planteado, que podría tener un hogar en el espacio para la humanidad, para acoger a miles de personas. Así que, bueno, es ciencia especulativa en el sentido de que no hemos construido nada así, pero es físicamente posible. Al margen de eso, sí que hay que decir también que Cooper en el tercer acto lo que hace es ayudar a Murph a resolver la teoría de la, la ecuación de la gravedad de la que habla en la película, que viene a ser una especie de, de intentar hacer una teoría del todo, es decir, intentar explicar cómo funciona todas las fuerzas fundamentales del universo con una sola ecuación. Es decir, es una de las misiones actuales de la ciencia, intentar dar con esa fórmula que permita explicar todo en una sola, con una sola teoría, y parecer que, bueno, lo que, no se cuenta directamente, pero lo que viene a plantear Interstellar es que hace falta eso, la experiencia de Cooper en el tercer acto y en la película para poder dar la solución a Murph. Dicho esto, lo hemos repasado todo, espero que os haya quedado claro y que, bueno, si tenéis cualquier duda me la dejéis en los comentarios. Si argumentalmente os ha gustado o no, eso lo dejo en vuestras manos, pero, como os decía, desde el punto de vista de la ciencia sí que es verdad que es una película que está muy bien y que de los últimos años es de lo mejor que se ha hecho en el cine. Nos vemos. ¡Gracias!